Y bueno, el día de hoy nos está acompañando el doctor Fernando Soto, que nos va a dar esta... ¿Alguien tiene por ahí encendido su micrófono? Entonces, por favor, si pueden apagarlo, bueno, si no yo desde aquí. Y pues ya sin más preámbulo, le dejo la palabra al doctor Fernando Soto con el tema de introducción al ámbito de un nanorobot. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. ¿Cómo podemos construir un robot en su tamaño en la célula? Esa es más que nada la pregunta que he intentado resolver durante mi doctorado y es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Primero, conceptos básicos de qué es un nanorobot, cómo se pueden fabricar, cuáles son los retos que tenemos que hacer para construir, responder a esa pregunta de cómo construir un robot del tamaño en una célula. Y bueno, al fin de cuentas, como dije, soy ingeniero, me gusta construir cosas, me gusta construir cosas que se puedan ver, que pueda tener su control. Y esta pregunta me ha tomado mucho tiempo resolver, pero creo que al fin de cuentas, espero que aquí en la presentación tengan una idea más clara de todo este campo. Bueno, primero que nada, ¿por qué me interesa este campo? Yo desde chico me regalaron en mi familia este libro de cuentos cortos de Zacasimo, en los cuales veía poco a poca historia cómo la tecnología realmente puede tener un impacto muy grande en cómo vivimos, ¿no? Cambios desde cómo nos comunicamos, cómo, qué pensamos de la experiencia del trabajo, por ejemplo. Y creo que los robots van a hacer algo que la siguiente revolución que nos va a tocar en nuestra generación, que va a ser algo muy importante, ¿no? De que ya no vas a poder conseguir un trabajo si no puedes relacionarte bien con robots. Y claro, pueden hacer muchas cosas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, pueden simplificar nuestra vida, como este pequeño robot que puede ir por café. O pueden hacer también cosas, expandir nuestras capacidades más allá de nuestras posibilidades biológicas. Por ejemplo, allá están estos robots médicos. También te permite una precisión mucho mayor que el dibujo que no podría. Y eso también se puede trasladar, por ejemplo, a exploración en el espacio, que un humano no puede vivir tanto o no más, que se pueden crear robots que puedan llegar a hacer muchas cosas, ¿no? Bueno. Y el día de hoy les voy a hablar un poquito de, repetir, repitiendo un poquito del campo de la nanorobótica, microrobótica. Voy a hablar de los diferentes campos, particularmente de aplicaciones, de qué sirve tener nanorobots. Si uno para entregar fármacos, para microcirugía, para diagnóstico y para imagen dentro del cuerpo. Este nuevo review si quieren ver, que se enfoca en todas las aplicaciones. Pero realmente, oh, por cierto, también, para que no se aburran, sé que es viernes, puse en todas las presentaciones pequeños mapaches. Entonces pueden intentar contarlos todos y al final la presentación, anoten en qué lámina, al final va a poder poner dónde estaban todos. Bueno, pero continuamos con la práctica principal. Como está mencionando, los robots están aquí para quedarse y están en están en todos lados, ¿no? Pero si se notan, ha habido un gran avance gracias al software o cosas de, no tanto, y para robots a nuestra escala. A esto me refiero a robots de nuestro tamaño, cosas que podemos ver, tocar, manipular. Y pues si fijan en esta gráfica, en esta escala, hay un nicho donde todavía no hemos notado mucho tipo de robots, que es en la escala de la vida. En esta escala hay unos cuantos nanómetros, unos cuantos micras, que incluye células, bacterias, RNA, DNA. En esta escala todavía no tenemos capacidad de manipular la materia tanto como quisiéramos. Tenemos muchos controles químicos, muchas cosas para manejar todo a gran escala, pero no tenemos esa forma de la herramienta adecuada para el tamaño adecuado. A veces lo que estamos intentando hacer es, por ejemplo, es intentar matar una célula de cáncer con un martillo. No tiene mucho sentido, ¿no? Lo ideal sería una forma más selectiva de poder matar esa célula de cáncer. Claro, bueno, esta idea de de nanorobots no es nada nuevo. Ya está nuestra imaginación colectiva de hace muchos años, ¿no? Pero realmente uno de los grandes campeones o la gente que impulsaba mucho este campo fue Richard Fink, que en su famosa plática, a mucho espacio en el fondo, dijo una frase que dijo un compañero, que no sería interesante si en cirugía podías tomar una pastilla y tragarte a un cirujano que puede hacer la operación. Y probablemente eso es un concepto muy interesante, ¿no? Y fue tan interesante que hace unos cuantos años después salió la película El viaje fantástico en el 66, en la cual un grupo de científicos se mete en un submarino cual se miniaturiza y se inyecta en un paciente para intentar viajar por el cuerpo y remover un coágulo de sangre. Y lo que estamos viendo aquí es que realmente la aplicación obvia de lo que la gente más considera cuando piensa una nanorobot es en medicina. Y claro, podría tener muchas ventajas en expandir nuestras capacidades sobre las máquinas que tenemos hoy en día. Por ejemplo, para entrega de fármacos. Particularmente, por ejemplo, quimioterapia. Cuando alguien tiene cáncer, ahí existen terapias, pero son muy agresivas que pueden causar muchos efectos secundarios y pueden suponer riesgo a la vida del paciente. Y el problema es cuando tomas el fármaco. Hay muy poca selectividad en el sentido de que tienes que tomar mucha droga y muy poca parte del fármaco va a llegar al sitio adecuado. Imagínense que podríamos tener un robot que puedas guiarlo directamente a hacerlo de cáncer. Podríamos tener la misma eficacia terapéutica de la quimioterapia, pero sin un efecto secundario. O digamos como en la película que tengamos un paciente que tiene un coágulo en el cerebro, una parte que es muy difícil de operar. Imagínense que puedas tomar una piéndola con miles, no, digamos, millones de nanorobots. Los tomas y después los guías con un campo magnético y los dejas en el cerebro y puedes hacer una operación de una forma mínimamente invasiva. Y realmente eso es por qué la gente está interesada en hacer nanorobots. Claro, tienen una oportunidad muy grande para hacer cosas que no podemos hacer con nuestras herramientas que tenemos actualmente. Y claro, es un problema cuando empezamos a hacer esto de nanorobots, no simplemente como Hollywood que pueden hacer una película con millones de millones de dólares. El problema de todos estos conceptos es que muchos de los conceptos que se usan en películas sin ficción fueron establecidos por películas y escritores sin ficción, no por científicos. Por lo tanto, muchos de estos principios no son válidos. Y podemos empezar a ver cómo empezamos a ver el problema de cómo responder la pregunta de cómo podemos fabricar un nanorobot cuando vamos a la escala. Y para un ejemplo, hay una razón por la que una pulga puede brincar 20 veces el tamaño, pero un elefante no puede brincar para nada. Y es la escala. Prácticamente objetos más grandes, bueno, los objetos más pequeños son menos afectados por la gravedad de una forma relativa. Y vamos a verlo por qué, digamos. Tenemos este elefante, vamos a hacer un experimento mental, vamos a hacer un rayo y vamos a encogerlo y de su tamaño. ¿Qué va a pasar con todas sus propiedades? Bueno, primero que nada, su área va a disminuir al cuadrado, por lo que son su piel, y todo lo que son sus huesos, sus órganos, sus músculos, va a disminuir al cubo. Lo que dice cuando estás escalando hacia abajo, las fuerzas de cocteau, que tienen que ver con volumen o con masa, dejan de ser tan relevantes en comparación con las fuerzas superficiales que tienen que ver con la piedra y todo lo demás. Entonces, claro, esto indica que a pequeña escala el mundo está gobernado por fuerzas viscosas. Y eso se puede ver un poquito más con estos videos. Es un ejemplo de Dorothy Taylor, en el cual, bueno, aquí vamos a introducir el número de reinos, que es un número dimensional, que nos relaciona a las fuerzas de inercia con viscosidad. Prácticamente, porque, digamos, en este caso es difícil encoger este pequeño robot, en lugar de cambiar aquí, como pueden ver, en lugar del tamaño, vamos a cambiar la viscosidad, para ver cómo afecta la fuerza viscosa sobre el movimiento. Y al principio vamos a iniciar con este pequeño robot, que como pueden ver, nada como esperamos, está en agua. Un pecesito mueve la coleta de un lado al otro y puede crear inercia. ¿Qué cree que pase cuando pongamos este mismo robot en miel? Hagamos. Como pueden ver, no se mueve para nada. Esto es lo que la viscosidad es tan grande, que no puede moverse. Bueno, esto indica que necesitamos crear nuevos métodos que puedan romper estos... Necesitamos crear máquinas que estén diseñadas para moverse en alta viscosidad. Esto significa que muchos de nuestras herramientas de polen no son compatibles a las nanomicroscalas. Bueno, otra razón es el movimiento browniano. Bueno, el grupo que ha visto mucho es este tipo de experimentos en microscopio, que si pones partículas de polen, va a empezar como a durar. Y realmente lo que está pasando es que las moléculas del solvente están chocando con las partículas y las están en la polera. Esto puede ser un problema cuando queremos tener adicionalidad en los nanomicromotores. Digamos que queremos llegar a un motor del punto A al punto B. Si el motor no tiene suficiente fuerza, puede ser que en lugar de llegar, parece que está manejando como borracho y que se empiece a mover por todos lados porque el solvente lo está empujando. Entonces, necesitamos tener suficiente fuerza para aprender suficiente fuerza para hacer estos efectos del solvente. Y bueno, al fin de cuentas, estas son las preguntas que quiero responder hoy en la presentación. Primero que nada, ¿cómo vamos a fabricar los nanorobots? ¿Cómo podemos comunicar con ellos? Y si sirven para algo. Espero que al final de la plática puedas convencerlos que tenemos respuesta parcial para cada uno de los temas. Eventualmente podemos pasar del robot de la izquierda que está bailando a algo más como la animación de la derecha. Bueno, este es un poquito más el punto de fabricación. Casi todas las herramientas que tenemos en la computadora, el coche, todo lo demás, es un asamblaje de diversas partes muy complejas que se ensamblan para que tienen diferentes funciones para construir una herramienta. Y claro, esto a gran escala tenemos estos procesos automatizados que nos pueden ayudar a construir un coche. Pero imagínense el problema que sería tener, digamos, 100 partes y ensamblarlos a la nanoscala. Claro, eventualmente podrías, pero llega el problema en calidad. Es como la máquina, creemos que el coche funcione 7 días de la semana. Tú no comprarías un carro y funciona solo 5 o 7 días. Algo similar que tenemos la nanoscala. Entonces tenemos que lidiar nuevos métodos que sean más simples, que no se basen en este ensamblaje tan complejo de diferentes partes para la inteligencia o una función al motor. Bueno, y para esto les hago una pregunta. ¿Cómo, digamos, queremos construir un millón de nanoscubos? ¿Cuál sería la forma más fácil de hacerlo? Bueno, la primera forma sería buscar un pedazo de hielo muy grande, intentar ir y hacerle, intentar sacar, cortando el hielo, un millón de veces, intentando tener esperada que tengamos una exactitud para hacer un millón de cubos iguales. O sea, que esto no tiene sentido. La forma más sencilla realmente sería agarrar una cubeta para hacer un molde de cubos de hielos y simplemente partir la solución y esperar a que se solidifique. Y realmente, lo introduzco como que es una forma de que hemos empezado a construir todas estas nanostructuras para hacer nanomotores, en el sentido que queremos, no podemos construir solamente uno, queremos construir varios. Y utilizamos varias técnicas de nanofabricación para hacer estos motores. Una de las más comunes, las primeras utilizadas, es la de método de electroposición sobre un molde, en las cuales tenemos, por ejemplo, aquí pueden ver a la izquierda estos moldes huecos que son como tubulares, en los cuales, al aplicar, se puede poner diferentes ales metálicas, polímeros, semiconductores, y al aplicar una ofensión potencial puede electropositar el material dentro del poro. Claro, aquí dependiendo del material, por ejemplo, con polímeros, tiene ciertas interacciones electrostáticas con la superficie que puede positar tubos huecos, y a veces el conductor puede positar diferentes capas, o puede positar desde un nanohilo de diferente segmentado. Puedes poner una capa de níquel, oro, plata, níquel, puede ser como código de barras. La ventaja de este método es que nos permite construir una gran cantidad de estructuras, de una forma simple y segmentada. Y claro, al final, si destruyes el molde, puedes generar millones de motores por batch, o por reacción. Otro método es usar un poquito más de posición de filmes. Esto es, por ejemplo, que ponemos microesferas sobre una glade, la podemos cubrir con métodos de sputtering o e-beam, con diferentes metales, para tener una partícula, ya sea, la llamamos ya, que tiene dos propiedades. Una, la mitad de la partícula es química de una inerte, de una partícula polimérica, y el otro lado puede ser una capa de oro, una capa de platino, que es como un catalizador, y también se puede destruir el molde, que es la partícula, y tener estas como partículas huecas. Otro método es litografía de roll-up, que básicamente se pone un fotorresistor, y se pueden poner diferentes materiales. La ventaja es que la mayor parte de los nanomateriales, cuando tienen un diámetro nanométrico, son relativamente flexibles. Se pueden doblar como cuando cortas madera, que se puede, se empieza a enrollar. Algo similar pasa aquí, se deposita todo, y al remover el fotorresistor, el material se enrolla, y puede generar estos microtubos de una forma muy sencilla, y claramente que puede hacer diferentes materiales, como cualquier chip sería un chip de computadora. Y claro, hoy en día hay unas nuevas tecnologías, como de impresión de tu fotolitografía, o como, por ejemplo, esta máquina nanoscript, claramente puede tener una resolución de micros, y puede ser, tiene mucha libertad en el diseño. Cuando te ocupas el molde, sí puedes tener partes huecas. Claro, el problema es que esto es un poco más lento que los otros métodos de molde, pero tiene una gran resolución, y ya están haciendo de una forma, nuevos modelos pueden hacer síntesis paralela de muchas estructuras, por medio de microarrays de espejo. Y bueno, todo esto anterior, claro, está viendo, bueno, ¿qué tiene que ver todas las estructuras? ¿Cómo lo convertimos en motores? Voy a llegar a ver esto adelante, pero vamos a ver un poquito más a la pregunta de ¿cómo podemos darles energía a estos micro nanos motores? Y lo que vimos anteriormente es que una batería, ¿por qué no va a funcionar? Bueno, más que nada es porque una batería depende, su carga depende de su tamaño, así que una batería muy pequeña no va a tener mucha energía. Un motor de convulsión interna no va a funcionar porque primero que era la viscosidad no permitiría la reversibilidad del pistón y no hay ninguna gasolinería en una escala. Y por último, bueno, la naturaleza. Bueno, afortunadamente, cuando los científicos y ingenieros no sabemos cómo hacer algo, siempre podemos ver la naturaleza como inspiración y efectivamente la naturaleza a lo largo de miles y millones de años de evolución ha desarrollado sus propios nanomágenes, ¿no? Y esto se basa en principios muy sencillos, como por ejemplo las bacterias usan un pendiente de protones en los cuales componen ATP, que da un hidrógeno para generar estos nanorotores, a lo cual permite la oscilación de una forma no simétrica de un flagel de una bacteria o una cilia, lo cual nos permite movimiento. Bueno, inspirando estos mecanismos se rellenan los primeros motores sintéticos hechos por humanos, en los cuales, por ejemplo, el primero se basa en una reacción en la izquierda, es un nanomotor que se basa en un pendiente de protones, una reacción química, en los cuales tenemos de un lado del motor un material que produce oxidación y otro oxidación. Y prácticamente nos permite, como pueden ver en el video, puede ser una esfera, puede ser un anohilo, es una partícula prácticamente de una micra o dos micras en diámetro, y pueden ver que se pueden mover autónomamente como casi como hormigas, ¿no? Bueno, aquí hay una animación un poquito más detallada de cómo funciona la química, es prácticamente tienes, el platino se descompone de peróxido y se genera un gradiente de protones alrededor de la superficie, lo cual se junta el lado del oro, se reduce, y esto crea, como pueden ver, las moléculas de agua están arrastrando alrededor de la superficie del motor, lo cual produce una fuerza de empuje. Bueno, pero esto, claro, es una reacción química, pero también se puede simular en forma física los motores, y como pueden ver en la derecha, la gente ha hecho esto en micro nanohélices, los cuales se buscan, ponen un campo magnético oscilatorio, los hace girar, y pueden moverse justamente como una bacteria se movería. Bueno, no significa que no podemos hacer otros diseños, en mi laboratorio anteriormente éramos expertos de todos nanocohetes, en los cuales teníamos una estructura hueca, en la parte exterior era un materia inerte, en el partido un catalizador, en la cual se pueden buscar distintas reacciones químicas, las cuales se descomponen creando burbujas, y las burbujas pueden acumularse y salir de un lado, creando este tipo de, como un cohete que va al espacio. Quiero concluir a observar, estos cohetes se están moviendo en una dirección como un nanoco improvisado, esto es posible debido a que insertamos un material magnético, puede ser níquel o hierro, y puede responder a un simple imán, entonces cuando iba al laboratorio podía agarrar un imán de cocina, y podía alinearlos, uno más moviendo, realineando el campo magnético, realineando la dirección. Y bueno, claro, esto es un poquito más artesanal, por decirlo así, pero ya hay grupos que están haciendo computer vision, en el cual tienen un electroimán, el cual es controlado por un ordenador, una computadora, y se puede acoplar una cámara, la cámara del microscopio, para que las instrucciones automáticamente y decidan el camino de estas pequeñas nanopartículas. Así que ya tenemos nanomotores que se manejan solos, como Tesla, pero en pequeña escala. Claro, otra cosa que hemos desarrollado es, queremos mover no solamente un nanorobot, queremos mover grandes grupos de nanomotores, porque imagínense, digamos que queremos entregar un farmacol dentro del cuerpo y tenemos un millón de robots. No tiene sentido dar instrucciones individualmente a cada uno de los nanorobots. Es mejor, en este caso usamos un campo acústico para agregarlos todos en una masa, los pueden manipular todos en grupo con el campo acústico y después se pueden al apagar el campo acústico porque se mueven, en este caso, por fuerza química se pueden liberar y seguir su propia reacción. Y claro, hay muchos estudios en el campo de movimiento colectivo, es algo muy interesante, pero es algo que también se está intentando buscar. O sea, cómo, ya sea por campos físicos o por gradientes químicos se puede controlar la eleccionalidad de los motores. Bueno, esta es una pequeña introducción, ahora voy a meter ya la parte buena de la presentación, creo que ya fue un poquito lento, pero voy a ir más rápido aquí. Voy a darle casos exactos, diferentes ejemplos de uso de nanomotores ya en aplicaciones de entrega de fármacos, cirugía, diagnosis, imagen. Y para entrega de fármacos hay una gran cantidad de artículos, una gran cantidad de grupos que trabajan, pero hoy solamente voy a hablar de grupos de trabajos en vivo que hicieron, dentro de un animal, que hicieron con nanomotores. Bueno, este fue el primer ejemplo de un motor sintético, un nanorobot sintético usado en un animal, el cual consistía en un tubo hueco en lugar de estar lleno de platino. Estaba lleno de zinc por la primera introducción. La ventaja del zinc es que puede reaccionar con medios ácidos generando hidrógeno, generando esta cola de burbuja como yo anteriormente. Por lo tanto, puede usar el ácido del estómago como combustible de tu nanorobot. Lo más interesante es que cuando, lo que vimos en este artículo, es que cuando los motores tienen motores en el estómago debido a que están moviendo, tienen mayor probabilidad de ir y estrellarse contra la mucosa del estómago y mantenerse mucho más tiempo comparado a un tipo de un fármaco. Y bueno, esto no es de este artículo pero lo que hice después, pueden ver cómo realmente porque están moviendo, los motores pueden ir y pueden estrellarse y chocarse y una vez que llegan contra la pared del rogel, esto puede ser como el estómago, se retienen ahí. Entonces, es una buena forma de entregar todos los fármacos directamente a la pared estómacal. Bueno, intentamos expandir un poquito más este concepto de entrega para ver en blog. Se puede ser un poco pero qué tal si queremos entregar digamos, fármacos en el intestino delgado. Bueno, aquí pues claramente en lugar de usar zinc usamos magnesio que también puede reaccionar por peering corrosion, puede degrarse de magnesio a frujas de hidrógeno con aguas saladas o este método de corrosión. Intentamos hacer un motor que pueda llegar al intestino en diferentes áreas pero claro, para protegerlo de que el magnesio también puede reaccionar con el ácido del estómago lo cubrimos con una capa entérica que es cualquier tipo de polímeros casi siempre en base de metacrilados los cuales son sensibles al pH entonces podemos cubrir toda la superficie del motor y protegerlo del estómago que podemos ver en la siguiente animación. Aquí le demuestra que estamos llevando diferentes motores que están cubiertos con el polímero no se activan en el estómago debido a que el pH el polímero los protege pero cuando cambien a un pH normal el polímero se disuelve y los motores pueden activarse y se pueden estrellar y quedan saturados en el intestino y es realmente lo que buscamos porque tenemos mejor entrega de fármacos más eficientes. La ventaja de este método es que podemos controlar una forma de controlar cómo reacciona simplemente cambiando el grosor de la capa de polimérica podemos hacer que motores que automáticamente se van a activar en diferentes áreas del intestino. Una capa muy delgada se activa en las áreas más cercanas al estómago y una capa más gruesa se va a entregar en la parte final del y con la última parte del estómago. Esto es muy importante porque es muy difícil hacer entrega selectiva en el estómago debido a que es muy grande y no puede meter mucho combustible en muchas áreas pero lo más importante es que después de utilizarlo después de 6 horas lo pone aquí abajo la fluorescencia que se mantiene en diferentes áreas del intestino todo se agrada y entonces es biocompatible. Todas las partes del motor se van a hacer después del uso. Otra ventaja del uso de este tipo de magnesio para hacer el movimiento es que en sí la reacción química te puede ayudar a aumentar localmente el pH de un lugar y esto es importante por ejemplo para muchos fármacos uno tiene que tomar un inhibidor de protones para subir el pH para que la droga o el fármaco pueda hacer efecto. Aquí el motor cuando se mueve puede moverse y va a desgastar todos los protones en medio en el ácido por lo tanto puede incrementar el pH y se puede usar con el mismo tipo de polímero como mencioné anteriormente para que una vez que se suba el pH automáticamente se libera la droga. Entonces aquí tienes una forma más autónoma en lugar de tomar primero el fármaco para subir el pH y la droga puedes hacerlo todo en un solo paso. Y como pueden ver aquí en 20 minutos bueno aproximadamente creo que es un miligramos a cinco miligramos la dosis puedes elevar el pH localmente y después de una hora pues claro una vez que se consuman las bombas de proteína van a seguir generando estos el ambiente de ácido en el estómago entonces se puede recuperar el animal no le afecta nada en la viabilidad del animal es simplemente algo temporal y claro cabe mencionar que todo esto depende de la dosis una cantidad muy pequeña de micromotorios van a cambiar de forma más pequeña el pH y una cantidad obscena digamos de 15 a 20 miligramos pueden generar muchas burbujas que pueden realmente enfrentarse este ratón se enferme pero con moderación todo se puede hacer bueno esto nos llevó a la primera caso terapéutico de motores en uso de micro nanorobots en un muero en vivo y aquí usamos un muero de infección de H. philobacteri H. philori es una bacteria muy común que causa úlceras en todo el estómago y el mayor problema es repito que siempre es difícil hacer los arnos que utilizan tienen muchos efectos secundarios que crean mucha irritación y aquí lo que intentamos es usar un motor base de magnesio que entregaba el fármaco de clautromicina directamente pero sin la necesidad de usar los dos pasos del nivel de protones y aquí lo que pueden ver en la gráfica a la derecha es que al final de cuentas tuvo una eficacia similar al estado del arte que es usar primero inhibir los protones y después el medicamento pero efectivamente lo que quiero mostrar es que al final del tratamiento se redujo la cantidad de bacterias de la colonia de H. philori en el somax que se puede traer como un tratamiento efectivo para entrega de fármaco un poquito más para modernizarlo y para integrarlo más con otros métodos se hizo motores en philoras con cual se pueden meter muchos motores en una philora normal entonces se pueden tomar y entregar una forma sencilla para evitar la relación al mercado entonces están trabajando con AstraZeneca para desarrollar esto ya más en hacer para hacer más terapias selectivas que sean más efectivas que simplemente usar el el fármaco bueno ahora vamos a la parte divertida que es cirugía esta es la parte la que me gusta más porque es lo que más he trabajado yo y en el cual hice el proyecto de microcañones porque no son cool prácticamente puedo hacer estos microcañones con estructuras del diámetro de 5 micras del radio del cañón lo apoyan con balas y si le aplican un pulso de resonido puede explotar por fortuna aquí logramos ganar el record que es el cañón más pequeño del mundo y creo que el record anterior era de 5 milímetros nosotros somos de 5 micras así que nunca creo que nos va a poder alcanzar pero bueno esto funciona de una forma similar a un cañón que es la idea tiene una pólvora explota a la nanos microescala es algo similar creamos este cañón base de de grafeno con oro gelatina con partículas y perforo carbón y al aplicar un pulso de resonido enfocado podemos crear un pulso de presión lo cual vaporiza rápidamente las emociones de perforo carbón y crean la explosión un poquito más detalle cómo funciona esto en la siguiente lámina aquí creamos prácticamente es como una lupa pero con otro sonido se pueden enfocar en un área de aproximadamente de un milímetro cuadrado una presión de dos metros pascales que es suficiente para activar el cambio de fase de líquido a gas del perforo carbón que es como esta molécula que en lugar de hidróxono tiene flúor pero no suficientemente fuerte para dañar así que es muy selectivamente que se puede activar este perforo carbón claro convencionalmente esto lo hice por método de molde por extroposición en la cual tengo óxido de grafeno en la parte exterior para poder hacer esta forma como hueca y también muchas veces más trasposo después puedes evitar oro para la estabilidad mecánica y después puedes infiltrar simplemente poniendo gelatina caliente con el perforo carbón que es la pólvora por decirlo así y al fin se la puede liberar y claro debido a que este método simplemente se basa en el cargamento lo que está en la solución del gel puedo controlar un gran nivel cuántas partículas están dentro del cañón o qué tipo de cosas se pueden poner todo es combatible esta es una imagen de cómo se ve cuando dispara el cañón claro aquí el cañón se mueve en sí en sí mismo también se mueve porque tiene golpe las nanobalas es un poco difícil verlas porque son muy pequeñas pero aquí pueden ver cómo está el cañón que raspa el sustrato y claro aquí el problema es que solo vimos un pulso vimos con el inicio y final entonces intentamos hacer unas microcopios de alta resolución nos tomó más de 100.000 fotos por segundo para poder calcular la velocidad inicial del cañón y al principio es aproximadamente de metros por segundo claro esto sigue siendo un fenómeno de inercia así que pide muy rápido la velocidad pero por unos cuantos microsegundos se mueve muy rápido lo cual da toda esa fuerza para capacidad de disparar la bola pero también una oportunidad para que sirva como algo para penetrar tejidos diferentes cosas pero solo hay que considerar qué tan rápido es este cañón voy a compararlo con cosas que conocemos por ejemplo cuando cruza Involve es el hombre más rápido del mundo mide 2 metros y se mueve a 12 metros por segundo su velocidad relativa es 6 una chita nos demanda más rápidos de reses es 20 un Ferrari que se puede encontrar aquí por palo alto es 21 nuestro cañón es de 66 1666 debido a que aunque sea muy pequeño la va a ser muy rápida por lo tanto gana la medida de oro del objeto más rápido en forma relativa y bueno convencionalmente es muy poderoso tiene mucha fuerza localizada lo estamos utilizando para intentar destruir coágulos de sangre la idea es acercarlos al coágulo y disparar y no solamente aprovechar la fuerza mecánica sino cargarlo con diferentes componentes químicos que pueden ayudar a degradar químicamente el coágulo claro aquí el problema sigue siendo que esto no es degradable aún entonces tenemos miedo cuando rompamos el coágulo podemos generar microcoágulos incluso el motor puede generar lo que es necesario así que todavía estamos trabajando en ello pero como mencioné anteriormente sirven para penetrar tejido esto lo vimos que no podemos analizar muchas balas dejamos todos los cañones y remove la membrana o el molde entonces podemos ver que claramente como es antes y después del disparo se puede ver que las balas están cargadas en todas las áreas y después del disparo todas salen casi todas las balas son explotadas de la membrana lo que están viendo es metimos uno de este a raíz de cañones dentro de un de un phantom tissue que es simplemente un hidrogel que quiere simular las propias mecánicas y acústicas del tejido aquí pueden ver aquí está la membrana cuando disparamos de arriba puede penetrar aproximadamente 20-30 micrómetros dentro del tejido falso y esto es interesante porque se puede imaginar que muchas veces el tejido queremos entregar drogas dentro del tejido y muchas veces las drogas no se absorben así que esto es una herramienta que podemos utilizar para entregar formas fármacos más rápido dentro del tejido y bueno intentamos trasladar esto a un parche trastérmico en lo cual utilizamos este parchecito aquí que puede un gran array de muchos microcañones llenos de perforo de carbón y al aplicar el campo acústico podríamos liberar y acelerar la penetración de la droga de la hidrocaína que es una droga contra el dolor mucho más rápido que los métodos tradicionales lo mismo esto por medio electroquímico tenemos un gel que estimula la sangre perdón el tejido y hicimos la droga se pasaba por difusión por el uso del campo acústico y por el uso del cañón y podemos ver que con el uso de aquí en azul de esta técnica de microbalística podemos entregar a los 15 minutos ya podemos tener la droga comparado con 20-30 minutos de la difusión esto puede parecer que no hay mucha diferencia de tiempo pero es muy importante para el que tiene dolor crónico puede ayudar a inmediatamente tener los efectos de la droga puede ayudar mucho a manejar dolor crónico aunque claro el problema de esto es que ocupaba requería un 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 sistema de otro sentido para hacerlo más rápido eso no es práctico digamos para toda la gente entonces aquí intentamos diseñar con mi compañero Miguel otro sistema que fuera automático pero tuviera esa ventaja de de penetrar o de mejorar la difusión de la droga entonces diseñamos estas microagujas que tienen nanomotores de magnesio como anteriormente dentro y una vez que están dentro las agujas las cosas nos llegan para penetrar las partículas de magnesio empiezan a hacer burbujas y pueden crear un flujo y presión los cuales nos permiten entregar la droga más rápido dentro de solución aquí es una diferencia de cómo cuál es la diferencia que puse partículas micro partículas para que vean el flujo cuando tenemos el magnesio para accionar las burbujas imagínate que está dentro de la piel nos ayuda a crear estos pulsos dentro de la piel que nos permiten entregar drogas mejor y esto tuvimos la fortuna de trabajar con el centro de cáncer en la Universidad de San Diego hicimos un modelo para entrega de esta de la nueva terapia de inmunoterapia de C-TL4 una de las más comunes son no es de las más comunes de la nueva terapia pero el problema es que tiene muchos ejes fundarios entonces lo primero que vimos es que con al localizarlo primero con la pura micro aguja podemos tener mejor survival rate de los ratones pero al tenerlo con comparar una micro aguja con y sin motores la aguja con motores tiene mejor resultado para mantener el ratón vivo esto todavía no sabemos cuál es el resultado porque tiene mejor mejor en la oportunidad de sobrevivir el ratón primero que nada pues queremos claro que es porque debido a que los motores están creando burbujas y empujando creada induce una fuerza que hace que la droga los anticuerpos se puedan meter más y puedan reaccionar con el sistema inmune aunque también podemos creer que al generar hidrógeno hemos visto que hay muchas terapias a base de hidrógeno en las cuales pueden generar inflamación o diferentes componentes aunque claro también puede ser que estamos produciendo iones de magnesio que pueden afectar mucho la viabilidad todavía estamos investigando estamos en un nuevo artículo sobre eso pero es interesante como un método más sencillo puede mejorar terapias que ya existen vamos a la diagnosis vamos de tiempo vamos bien bueno para la diagnosis voy a un poquito más de otro área de otro sonido que es donde he trabajado más y para esto desarrollamos nanomotores que pueden mover por campos acústicos ya vimos casi todo lo anterior era por campos químicos que son interesantes pero como mencionamos sabes que para sensores si tienes un motor que está produciendo haciendo cambios químicos con el motor de magnesio va a ser un cambio en el ambiente por lo tanto no es un buen sensor aquí la ventaja de estos motores de autosunido es que podemos activarlos son inertes a las versiones químicas se mueven por procesos físicos así que no va a afectar la química o procesos biológicos aquí básicamente tenemos un un resonador acústico en el cual creamos un campo de levitación en la mitad y debido a la simetría de las partículas para generar se puede utilizar esta energía acústica para crear movimiento claro aquí lo importante es decir que estamos seguros de que el movimiento es causado por cada motor cuando creamos nuestro sistema acústico hay muchas fuerzas que están ocurren al mismo tiempo pero hay nodos que las fuerzas acústicas atrapan partículas en ciertos lugares pero aquí puede por ejemplo en el círculo rosa hay una partícula atrapar al nodo y pueden ver en la línea verde un motor moviéndose individualmente por más que este el nodo se puede mover individualmente se puede escapar al nodo y también se crean ciertos flujos dentro del sistema pero aquí pueden ver por ejemplo las tres esferas la línea que están siendo empujadas por un flujo que se crean por el sistema acústico pero pueden ver la línea verde que el motor se está moviendo individualmente generando de nuevo que el motor no está siendo simplemente arrastrado a un nodo o no siendo arrastrado por flujo sino que tiene movimiento autónomo y claro aquí lo que descubrimos es que es muy importante la geometría aquí le agregamos un segmento magnético a este nanoshell que puede ver que siempre se mueve el lado convexo lo cual indica que la forma del motor dicta la dirección donde se va a mover el motor y claro al final de cuentas el movimiento se basa en una partícula simétrica que reacciona con el campo acústico y genera estos campos de microstreaming alrededor de las estructuras lo cual crea el movimiento ¿por qué le llamo esto de diagnóstico? le llamo de diagnóstico porque podemos utilizarlo para capturar diferentes targets en soluciones complejas como aquí pueden ver que este motor lo estoy guiando con un imán y estoy capturando partículas magnéticas los cuales pueden ver que simplemente puedo guiarlos y capturarlos lo llamo mi captura Mickey Mouse y lo que indica que podemos guiarlo en vivo y agarrar siempre lo que queramos aquí esto no es el vivo que agarra magnéticos pero hemos funcionalizado la superficie de este motor con diferentes con cabelina o diferentes anticuerpos o lectinas o diferentes técnicas en los cuales podemos atrapar selectivamente diferentes bacterias por ejemplo aquí pueden ver a la izquierda un video de un motor chocando contra bacterias y si no está funcionalizada no hay ninguna interacción específica que les agarre pero si la funcionalizamos con estos grupos específicos en este caso una actina que se pega selectivamente a los carbohidratos de la bacteria de esta esteropilococcus aureus podemos capturar una solución compleja a una practiculina especial hicimos controles también bloquea E. coli y esteropilococcus aureus y solamente agarramos a este tipo de bacterias entonces podemos hacer una captura selectiva pero incluso más aún podemos usar para tomar una aplicación biomédica aquí en este caso tenemos una correlación con el grupo Lea Farsan en la Universidad de San Diego y cubrimos estos nanomotores con membranas de clubes rojos y células blancas los cuales nos permiten diferentes propiedades de estas células en la superficie de nuestro motor una de ellas una de ellas es por ejemplo que los plilets tienen una química superficial que permite que se peguen muy selectivamente a diferentes bacterias lo cual nos permite que una solución se pega a la superficie y la parte del glóbulo rojo nos permite absorber las toxinas entonces aquí la idea es como un pequeño robot que va yendo y puede tratar capturar la bacteria y absorber entonces aquí no estamos en matarla o entregar un fármaco simplemente en absorber todos estos contaminantes que están en solución ¿no? ¿no? bueno es la que creo que se ah bueno bueno aparte hemos desarrollado otro tipo de motores en el cual hicimos recientemente una una microstructura de 5 micras que podamos atrapar una burbuja y estabilizarla y al aplicar un campo acústico podríamos hacer que se mueva como pueden ver aquí y otro tipo de motores que podemos manipular diferentes objetos de una forma sin o pueden empujarlas o pueden empujarlas con el campo acústico que quede y esto lo utilizamos para manipular células sin tener que tener ningún tag ningún anticuerpo como anteriormente y lo cual nos permite hacer digamos que ella agarrar esta célula particular que tiene un fenotipo que tiene un le puede ser un intensor de RNA que puede ver que tiene por fluorescencia un RNA específico puedes isolarla de un grupo de células otro método que en lugar de hacer motores hemos creado líneas de ensamblaje en la pal podemos aquí pueden ver estas patrículas que creando campos acústicos pueden generar flujos que pueden hacer que las patrículas se forman como esta línea de ensamblaje y aquí podemos controlarlo más digamos esta estructura por litografía como este laberinto para generar flujos acústicos los cuales pueden guiar esta célula indefinidamente entonces lo que vemos el potencial de esto es que sin tener que usar ningún microscopio podemos tener estas como estas carreteras digamos o carreteras que pueden guiar células y eventualmente separar por densidad o simplemente guiar al punto al punto hacer una forma más masiva la manipulación de objetos en micro escala no tanto como un motor individualmente que se está moviendo sino que el sustrato es inteligente y puede guiar a las partículas sin importar sus propiedades esto lo aprovechamos por ejemplo para capturar un microchip microfluídico en el cual capturamos la célula de cáncer en cuanto tenemos el chip te mostramos estos postres que genera estos flujos acústicos y dependiendo del tamaño de la densidad podemos isolar simplemente las partículas grandes mientras tanto los glóbulos rojos y las partículas se pueden ir liberando bueno aparte de todo este tipo de cosas sintéticas me gusta introducir un poquito esta idea de cyborgs en el cual puedes unir a un microorganismo con partículas sintéticas para mejorar sus oportunidades imagínense que debemos hacer un pequeño tipo robocop aquí encontré este animal que se llama marine rotifer al cual les pegué estas menopartículas con enzimas lo cual nos pone a ayudar al contaminante matar bacterias remover metales pesados de solución destruir agentes tóxicos para neurotóxicos y todo esto tiene una gran movilidad bueno puedes explicar un poquito más a fondo prácticamente tenemos este microorganismo que mide aproximadamente 100 micras tienes en lugar de cilias por todos lados tienes cilias en la boca los cuales se utiliza para crear flujos hacia su boca y logramos funcionalizar por medio multiplicando la superficie de las partículas que se pegaran en los cilias y después la nitricidad dentro del labio con melesión una vez que estaba adentro bueno aquí no sé simplemente cómo se ve la interacción de las partículas con la cilia y cómo se empieza a aturar dentro del labio una vez que está eso como pueden ver aquí el animal a veces se mueve o no se mueve pero se queda estático empieza a generar flujos que usan para alimentarse pero empieza a pasar toda la solución por el filtro de su boca ya porque tenemos toda la boca está llena de partículas por encima toda la solución va a pasar por este filtro y se procede una enzima que degrada esto puedes estar a tener una como una micro micro bomba que puede mezclar el flujo y va a llevar otro contaminante a la nanopartícula comparado con digamos que tiene estas nanopartículas que las hace la solución por difusión pueden reaccionar pero van a tardar más bueno otro caso interesante simplemente también de este tipo de descensado creamos este motor de magnesio y lo que no sé yo menciono es suficiente que el magnesio después de un tiempo se va a destruir se va a degradar y nos queda esa estructura hueca entonces me ocurrió que es interesante si podemos llenarlo con un polímero que libere un quimotractor el cual puede atraer bacterias y efectivamente lo que hicimos una vez que usamos un motor que una vez que se acababa el magnesio soltaba este químico serina que es atractivo para las bacterias y podemos empezar a hacer que las bacterias entren y luego que las bacterias queden atoradas empiezan a reproducirse y podemos tener estas cápsulas llenas de bacterias lo cual estamos pensando en hacer para esto del bioma llevar un motor en el GI que se crezca y se puede recolectarlos y ya la optimización por fin de imagen bueno por más que casi todo lo que le mostré ha sido ya sea en animal o en microscopio pero no se han hecho muchos experimentos realmente que está pasando en el cuerpo y para avanzar realmente en el campo del nanorobot a medicina es importante primero que nada ver dónde está como este gran buen review que recomiendo de Oliver Schmidt que se ocupa mejor imaging y control eso significa que queremos si eventualmente queremos usar estas terapias dentro del cuerpo requerimos ver primero que nada dónde está dentro del cuerpo para guiarlos y ha habido diferentes técnicas que se han utilizado por ejemplo aquí se utiliza una MRI la relación magnética el cual inyecta nuestros motores como son como hélices que se pueden mover magnéticamente en diferentes áreas del cuerpo ya sea dentro de la piel o del estómago y por medio de la relación magnética pueden ver la posición de todos estos motores otra técnica que se ha utilizado es es fluorescencia clave a muchos equipos y eso es un nuevo concepto interesante que han estado desarrollando en los últimos años en los cuales se utiliza estos nanomotores los cuales cultivan células superior en la parte en la superficie y pueden ser guiados para entregar estas células en diferentes partes del cuerpo entonces tiene un gran potencial en medicina regenerativa de aquí lo que están viendo es un motor que le pusieron células de cáncer que expresan fluorescencia y lo entregan a esta parte del cuerpo y pueden ver que en cuatro semanas el tejido creció y comparado con un motor sin ningún tipo de células lo que puede ser que en el futuro pueden usar estos nanomotores cargarlos con células madre y llevarlo a diferentes áreas para hacer el tejido sin tener que hacer un implante de un tejido grande y uno otro caso reciente de formas de hacer imagen de estos motores es uso de técnicas fotoacústicas el cual se utiliza convencionalmente un método fotoacústico para primero que nada sirve para activar el release de estos motores de esta burbuja de gelatina pero también para ver donde está dentro del cuerpo aquí pueden ver por ejemplo pueden ver en vivo la posición de varios motores dentro de un ratón y aquí es como se ver un motor individual que está yendo hacia un modo de cáncer en un micro fluídico bueno al final de cuentas intento hacer abarcar lo más posible espero que no se hayan confundido mucho quería darles todas estas posibilidades debido a que es un campo muy interesante recientemente desde 2014 se han empezado a hacer pruebas en animales y realmente está llegando a que estamos en un futuro ya puedan de unos cuantos años ya poder repasar estas pruebas en humanos han sido 5 años de que están hechos en ratones pero ya están moviendo en puercos animales más grandes claro la mayor ventaja que lo que hemos visto es que no son tóxicos que estos motores se pueden diseñar motores que se degraden después de usarse o que pueden ser biocompatibles como usando cyborgs y aparte de eso también hay mucho recientemente mucho interés industrial claro toda tecnología tiene que tener un fin comercial si no la tecnología nunca va a avanzar y recientemente también en paralelo al desarrollo de aplicación vivo ha habido un gran número de patentes que se han desarrollado para diferentes tipos de cómo fabricarlos aplicaciones cómo guiarlos y hay varias compañías que están intentando comercializar tecnología nanomicrorobots entonces creo que hay un gran potencial dentro de los siguientes 10-15 años tenemos esperanza que ya puedan llegar al mercado estos nanorobots claro al principio les mostré este video de un pequeño robot con luces spotify wifi probablemente pueden ver que es muy complejo y en la realidad podemos tener estas estructuras simples que la simplicidad nos permite ser es mejor porque nos permite es más sencillo fabricar es más sencillo comunicarnos con ellos y nos da un sistema más elegante para reaccionar bueno realmente todo eso actualmente estoy en el departamento de radiología es un poco diferente de mi área actual estoy intentando compro en ver esa área de imaging es lo que me interesa estoy trabajando hoy en día me interesa hacer nuevos métodos para poder ver y controlar motores dentro del cuerpo y pues estoy en el centro canario de detección de casi temprano en Stanford con el profesor Uckendermich y todo mi doctorado lo hice en la universidad de California de San Diego pueden ver aquí que está el laboratorio en el círculo amarillo aquí está la playa pueden verlo intentando surfear que son muy malos y realmente todo eso lo hice con el grupo del profesor Joseph Wang que había mencionado que también hice mi licenciatura en Tijuana este es un técnico de Tijuana que está en temas de San Diego entonces siempre he estado en las californias por decirlo así y bueno pues muchas gracias por su tiempo espero que hayan disfrutado y toda su exposición para cualquier pregunta aquí están los mapaches por si acaso quieran hay que los junto como pueden ver en ocho mapaches porque este cuenta como te dice ¿alguna pregunta? Hola vamos a dar el espacio para si alguien tiene alguna pregunta las pueden hacer en el chat o si quieren también pueden ah bueno aquí nos lleva la primera pregunta lo que estaba hablando muy bien Teresa darle nos pregunta muchas gracias doctor por su presentación su pregunta es ¿cómo evitan que los microbots sean detectados y eliminados por los macrófagos y o el sistema inmune en general? esa es una y si no se degradan podrían provocar reacciones alérgicas o formación de quistes y etcétera si es muy importante como pueden ver muchas de las grandes aplicaciones de animales como ustedes son en el estómago en todo el sistema gastrointestinal debido a que es un modelo más sencillo de achizar y sacar eventualmente ahí han puesto todos los motores que mencioné en la base de magnesio se van a degradar el magnesio es el propel se puede llamar se agrada y hay muchos motores que se destruyen después de uso se puede por cámar como oxido de zinc o diferentes materiales biodegradables entonces se ponen con polímero entonces en la parte del gastrointestinal creo que ya tenemos controlado esta parte se van a degradar claro los productos de descomposición pueden servir un compañero que ha publicado un artículo cual utilizó esta degradación de magnesio para nutrir gente que está deficiente de magnesio o hierro entonces son nutrientes que ya existen en el cuerpo el magnesio y hierro son todas las cosas que ya sirven como todas estas deficiencias de este tipo de materiales pero para la otra parte en el área de sangre o otras áreas si es un problema al principio todo lo que utilizamos será oro o diferentes materiales que son por más biocompatibles son biocomodables entonces la primera parte para resolver eso es como mencioné en uno de los artículos se pueden cubrir con membranas de células es algo muy sencillo destruir la membrana y la puedes pegar entonces pueden ser como camuflaje hay otra gente que está utilizando por ejemplo hay diferente gente como cualquier nanopartícula una diferente es camuflaje aunque claro en el último año lo que está muy de moda es hacer motores por impresión de dos botones cuales imprimen la hélice en un polímero fotocurable como gelma o latina metacrilatro el cual es más biocompatible y puede llenarlo con partículas magnéticas lo cual pueden se va a destruir entonces el único problema que tenemos es por ejemplo como el cañón que sigue siendo que hay claramente sigue siendo oro entonces el problema es que nunca podemos avanzar en investigaciones que eventualmente puede por más que destruir el coágulo el mismo estructura puede tapar una capilaridad pero en fin lo que quiere decir es que todo el diseño está haciendo para todo lo que sea en el cuerpo que ya sea autodegradable ya sea polímeros a base de reacciones químicas o por ejemplo los motores se pueden poner que se graben con cierto tipo de enzimas pero que siga trabajando pero definitivamente lo puede considerar y por más que no sean tóxicos todo es depende de dosis si pones muy pocos motores no van a hacer nada una gran cantidad de motores por ejemplo los químicos de magnesio pueden generar efectos secundarios entonces todo está basado en la dosis que más o menos está controlado o sea ya depende del peso del animal se puede controlar Muchas gracias en lo que empezamos otra pregunta durante la presentación cuando iniciaste hablando acerca del transporte de fármacos tradicional y bueno las aplicaciones que mostraste también son dependientes algunas del PH y digo no estoy en el área de transporte de fármacos pero sé que también su movimiento se basa en algunos casos en el cambio de PH entonces no sé si podrías ampliar más la perspectiva de cuál es la diferencia entre bueno esa línea más tradicional de envío de fármacos y esta con los nanofobores Sí bueno aquí la idea es que los fármacos o las tecnologías ya existen las formas de las capas poliméricas ya se usan mucho nanopartículas en otros fármacos que tomamos todos los días la mayor punto aquí la diferencia es cuál es diferente entre un método de delivery activo contra uno pasivo por ejemplo los fármacos normales llegan son una partícula entonces imagina el estómago hay muchos flujos que lo pueden llevar sino por más que requieres un tipo de reconocimiento por ejemplo si quieres que las nanopartículas queden en un lugar se basan en un tag químico un anticuerpo que se te da cáncer o diferentes áreas que sí puede ocurrir pero aquí la ventaja del robot es que utiliza una fuerza mecánica para adherirse debido a que el motor está empujando y se puede retener ahí entonces no ocupa ningún tipo de label no ocupa ningún tipo de se puede controlar la restricción del delivery solamente por movimiento claro eventualmente hay gente que quiere hacer drug delivery con motores magnéticos que se puede controlar que van a durar toda la vida y puede ser un poquito más específico a subir contra el grupo o localizaciones centrales pero sobre el pH claro hay motores que se liberan en base a pH puede controlarse la liberación hay motores que se basan a base a triggers como puntos de sonido infrarrojo toda la tecnología que se puede utilizar para nanopartículas para liberación de desfármacos puede aplicar a los motores el motor es una plataforma para llevar esa tecnología al área adecuada en una forma controlada estamos esperando a que se anunen mientras a mandarnos más preguntas o bueno yo sí conté los por cierto yo sí conté los mapaches ¿sí contaste los 8? sí no sabía que el 50 la diapositiva de 50 iba a contar por 3 pero sí encontré los mapaches de la diapositiva solamente me faltó el número 2 pero sí los estoy contando también quería aprovechar esto para mencionar pues estamos hablando al principio de la plática que hay muchas oportunidades para hacer una estancia o becas para al menos un tiempo estudiar en extranjero y lo recomendaría simplemente es aplicar a todo lo que nunca sabes y claro ¿tienes? adelante bueno a mí se me hizo muy interesante creo que pues la ciencia va avanzando ¿no? y tú por ejemplo estás en una universidad del primer mundo y que pues va marcando las pautas ¿no? entonces esto suena muy interesante creo que pues las técnicas que mencionas para la creación de los nanorobots pues son muy interesantes a mí en particular soy muy fanático de la electroquímica me gusta mucho y veo y veo que pues en este en estas aplicaciones bueno en este caso tiene muchas aplicaciones ¿no? o sea para la la deposición y otra técnica que también mencionaste que me llamó la atención fue la de la impresión 3D ahí con respecto a esa mi duda es ¿qué? ¿cómo que imprime o sea ya directamente algún material conductor o como que imprime el molde y ya si el 3D macrase en impresión por tu fotonitógrafo que se llama que ponen por óptica diferentes láseres enfocados y en donde se encuentran polimeriza en solución el polímero claro ya están utilizando diferentes materiales como gelma o diferentes polímeros resinas más sintéticas y claro es una maravillosa máquina que tiene una resolución muy buena el problema es que la máquina cuesta es cara pero hay grupos que están haciendo están adaptando estos sistemas a microscopios por más que no tengan resolución digamos de una micra pueden llegar a 50 micras están haciendo un voxel un pixel de 20 30 micras enfocando dos láseres entonces desarrollaron ellos los propios stage que ponen los láseres pueden hacerlo más barato y se basa en fotos por administración selectiva con esto y claro es interesante que ya están creando pueden hacer control para imprimir estructuras con células dentro de ellas y pueden cubrir sobre alrededor para tener tanto la parte física mecánica de hacer nuevos tipos de tejidos yo quisiera hacer otra pregunta por ejemplo mencionaste y por lo que dices casi todas las aplicaciones son en farmacia o bueno en medicina hay algunas otras aplicaciones que ya veas tú más próximas en las que se ocupen los nanorobots así no mencioné para mantener enfoque en la plantación pero también trabajé mucho en nanorobots para energía como viste mucho esto se basa en reacciones químicas tenemos un motor que aceleraba la producción de hidrógeno y de oxígeno en base a que el movimiento tiene mayor el material puede catalizar un movimiento que se está moviendo es más rápido porque está mezclando y la superficie catálica no se no se pasiva entonces logramos generando en un carrito generando un motor que produce hidrógeno y otro oxígeno generar una bomba de una membrana un motor de hidrógeno a darle energía hay muchas aplicaciones para reparar para reparar circuitos debido a que quieren ponerme un electrodo que se rompe y estas partículas que están moviendo aleatoriamente pero cuando encuentran un hueco en un hueco se pueden quedar atorados ahí para recubrir se está utilizando mucha gente para microfabricación se puede encontrar un micromotor agarrar una partícula hacer como bloques uno sobre el otro está intentando hacer una forma amplia como pequeños geles con células pueden hacer stacks células y como que maps de células se puede llamar así y claro en probabilidad que para electrónica donde más el área que más está haciendo energía hay uno que otro artículo que hacen motores que se están moviendo que el movimiento automo-químico lo pueden repetir el movimiento en energía que muevan un rotor que pueda generar energía a pequeñas escalas hay mucha área de ciencia básica que tal vez es con bacterias para generar flujos hay muchos motores que los motores que generan microflujos sin necesidad de una bomba en un microfluídico que por esos campos gradientes pueden hacer flujos es como un canal que se mueve el flujo sin ninguna bomba es algo interesante hay muchos para remediación ambiental que es biológico es lo que utilizan en una de nuestras becas del departamento de defensa usamos motores de platino los rocettes de platino para descomponer serina diferentes agentes tóxicos debido a que se mueven autónomas no ocupas un equipo que los digamos si estás en un desierto que quieres contaminar algo que no tienes una base de energía puede basarse en el movimiento autónomo de los motores pero o sea hay mucho de contaminación de tuberías por ejemplo de materias que motores absorben metales pesados quieren ponerlos por tuberías para intentar limpiar ser un compañero que vino de Arabia Saudita están trabajando en tiene una patente y están trabajando en los AMCO la compañía petrolera en usar pequeños motores para intentar liberar estas como sabes en las rocas cuando tienen el petróleo sabes que tienen como estas porosidades siendo para motores para investigar intentar sacar petróleo de estas áreas más de esas cavidades más que nada es tienen lo que pueda meterse dentro de las cavidades ya sea que sea como un agente de imagen saber dónde está o para que se les pegue la superficie después de recuperarse son magnéticos puede dejarlos nadar y después sacarlos aunque claro todas esas otras aplicaciones fuera de medicina son un poco más serían más sencillos de llevarlas al mercado pero claro la medicina donde está todo lo fondo porque toda la gente se enfoca en medicina pero si hay muchas áreas más que nada en electrónica emigración ambiental microfabricación y como ciencia ecoloides hay mucha gente que está interesada simplemente en el tipo de como una gran un millón de motores reaccionan realmente ahí no están todos los natural science motores es en estos movimientos colectivos que pasa si puede crear estos cristales vivos pero en aplicación prácticamente el enfoque es medicina por el dinero y porque es interesante ok y por último dices que si se pueden hacer como estancias allá la ventaja es que van a trabajar gratis te pueden hacer casi cualquier universidad no es conseguir fondos de estancia escriban correos cualquier duda que tengan pueden escribir les puedo ayudar lo que descubrí claro es que tienes que ser selectivo cuando escribes un laboratorio ser muy claro que les ofreces no es nomás escribir hola me gusta en investigación quiero trabajar y escribir hola y estos artículos me interesan mucho trabajar en esta área creo que puedo aportar en eso tengo este ejemplo de si ya sea en México por una estancia pequeña de 6 meses hay gente que se ha ido a un ser muy buenas claro el problema es el costo de vida pero siempre hay apartamentos que es un cuarto en una casa son más baratos pero yo tuve la oportunidad de que hay una beca para que hay gente que se interesa en doctorado se llama MEXUS que se paga toda la cloricitura en cualquier universidad del sistema de universidad de California que incluye Berkeley San Diego Arbine en Los Ángeles y claro como pueden aplicar eso pueden aplicar a la beca de doctorado extranjero por CONACYT y si lo aceptan a la universidad automáticamente les hacen upgrade a MEXUS es un buen programa porque no tienes que preocupar por te pagan los 5 años de doctorado no tienes que preocupar de que hay muchas becas que son solamente 1 o 2 años pero si no pues a ver yo lo que hice terminando la licenciatura tenía que hacer mi instancia de investigación mandé correos y puedo ir a tu laboratorio de trabajar gratis muchos incluso sé que tienen a Estados Unidos universidades cercanas no sé si son mejores no sé creo que están en un muy buen lugar en México porque tienen muchos recursos no tienen otros lugares pero pueden hacer estancias incluso sin tener residencia porque compañeros cuando tuviste turista puedes ir digamos una o dos veces a la semana te permite ser voluntario claro aquí la clave es que al principio no te paguen con los papeles pero no tienes la oportunidad de tener una nacionalidad o cosas ya se simplifica mucho pero incluso no tienes el y creo que ahorita hay muchos problemas de visas pero esto no está afectando a este tipo de investigación un compañero mío cada vez hace una J1 en una visa desde el postdoc en menos de dos semanas de un mes para hacer esta sustancia postdoctoral ahorita en el extranjero pero no se basa solamente en conocer que entiendo escriban cuando vayan a congresiones a hablar con profesores mi compañero estamos aquí en un meeting en San Diego en ACS de química pues habla con profesores habló su trabajo les gustó y les dio una oferta de postdoc pero lo que les digo es que creen su propio futuro no les va a llegar de que hay un camino como yo pude llegar aquí hay muchas becas hay muchas oportunidades no solamente Estados Unidos también en Europa hay muchos grupos en fondos en España en Alemania en Portugal claro no significa que en México no hay buenas oportunidades la ventaja en México es que tienen máquinas en San Diego tienen buenos equipos tienen muy buena fabricación tienen la beca que muchos de los no tienen pero no tiene que ser estudiado en extranjero pero intenten ir fuera para ver la dinámica como es diferente o aprender una nueva técnica y bueno cualquier duda siempre está en mi correo o pueden preguntarme pero hay muchas oportunidades que mucha gente no las toma lo que me di cuenta no sé si pusiste al final en la diapositiva tu tu correo Fernando o bueno tu usuario de Twitter o tu Instagram o para que te sigan es es Fernando Bayo me aseguró me Fernando sí Fernando en Twitter ahí pongo todo lo de motores en caso el correo es f1soto arroba stanford.edu en Twitter pongo noticias de motores todo lo que va saliendo si alguien interesa en el campo siempre estoy muy activo en poner cosas nuevas y en correo cualquier cosa a veces me tarda uno o dos días en contestar pero siempre contesto ¿alguien más tiene alguna pregunta? yo es una pregunta una pregunta ok ¿se podrían usar los nanomotores para no sé destapar arterias que estén tapadas en lugar de usar los nanocañones? sí lo que he intentado continúa disculpe ah porque los nanomotores por lo que entendí son más biodegradables que los nanocañones que pueden causar algún daño en las arterias sí el mayor problema es que tenemos muchos modelos in vitro de motores en cap de realidades sintéticas solo que el problema que hemos tenido con la sangre es que claro tienes que tener una partícula muy pequeña y entre más pequeña la partícula es más difícil darle energía suena un poquito raro eso pero entre más grande y más sencillo es más poderosa la partícula aquí cuando estamos yendo contra el flujo de sangre que es aproximadamente de milímetros por segundo los motores se mueven como medio milímetro por segundo así que es un problema de fuerza se ha intentado resolver haciendo motores que imitan a los macrófagos los cuales siempre están rodando por la superficie en el flujo es mayor en el centro no por los lados se está viendo muchos motores que como caminan sobre la superficie de la capilaría en el lugar de en medio entonces dan vueltas y eso es lo que tiene más potencial y si se ha habido trabajos que usan nanohilos que los ponen a girar lo que aquí hacen es cuando giran crean ciertas fuerzas mecánicas que ayudan a hacer que una droga como TPA llegue y pueda degradar el coagulador pero aquí el problema es que hay un modelo que utiliza en rotones que demostró que puede destapar solo que utilizan nanohilos de oro con un campo de hierro níquel o algo así cubierto pero no habla muy bien de la recuperación de los nanohilos a veces es el problema cuando entré a la licenciatura decían que tú ibas a hacer nanohilos de oro pero en este caso no hay un artículo que se enfoque directamente en eso pero si ha habido ciertos motores no biodegradables que utilicen la aplicación si es buena idea eso este tipo de aplicación gracias vamos a estar unos minutos más nada más y dice una pregunta bien ¿ya hay nanobots que combatan el cáncer? sí a ver hay diferentes técnicas por ejemplo se puede hacer desde hay modelos que han de publicar hace poco tiempo que entregan fármacos para matar cáncer dentro de animales y lo que quieren ver aquí es cuál es el modelo es creo que hay es en el es como la bolsa que contiene todos los los órganos se me fue el nombre ahorita pero se me fue el nombre pero si hay peritoneo es peritoneo hay hay casos de peritoneo que se causa debido a creo que de una metástasis que están tratando ahí porque es área sencilla porque los motores pueden accesar hay gente que trabajando entrega fármacos en vivo peritoneo hay gente que también ha hecho entrega diferentes tumores que los ponen en la espalda y por ejemplo como mostré en el otro artículo de los motores con microagujas los motores ayudan a identificar mejor el CTL4 y eso fue un modelo de cáncer usando inmunoterapia pero prácticamente aquí el motor en sí no va a matar tanto el cáncer sino es una herramienta para entregar pero si ya se están intentando mucho combinar con la terapéutica más es una más exilante hay mucha gente que está trabajando con immunoterapia en mi grupo pero sí hay gente que está trabajando en cáncer pero claro cada cáncer es diferente y ahorita al menos por oportunidad que es más sencillo trabajar en lugares más accesibles entonces se ha enfocado más en el ojo en la rodilla en el estómago en el peritoneo en ciertas áreas por la piel que es más sencillo accesar pero claro el punto es hacerlo más sobre el cáncer pero creo que hay un artículo un hecho de la tecnología del 2014 que utiliza unas bacterias magnetotácticas que producen por ellas mismas partículas magnéticas las cuales se utilizaron para entregar fármacos a cáncer y sí creo que se utilizaron por venas no me acuerdo que tan efectivo es pero ahorita la idea es pulsar motores químicos motores físicos o bacterias funcionalizadas con distintas cosas creo que aquí hay algo muy interesante en biología sintética hay un grupo de Michael Shapiro que logra hacer dentro de células que fabriquen fármacos fabriquen burbujas de burbujas que pueden activarlas por nuestro sonido creo que es la parte más interesante en robótica esta biointerfase sintética de biología es el uso de biología sintética para crear motores completamente biológicos recomiendo busquen Shapiro o Caltech tiene una muy buena plática sobre biología sintética recomiendo si hay en tiempo oye otra pregunta por ejemplo ahorita digamos las estrategias que mencionan en cáncer se enfocan bueno o sea selectivamente llegar al sitio del tumor existe alguna línea que trate por ejemplo de suplantar con nanorobots las biopsias hay algunas que son sumamente muy invasivas o por ejemplo recuperar esas células sin que llegues a hacer todo este procedimiento quirúrgico hay un proceso muy interesante de Harvard de gracias de gracias hacen como micro grippers que son aproximadamente de 200 micras que limitan ciertos tamaños de ciertas áreas pero lo que hacen son como estas estrellas que se cierran pueden activar por calor por pH que cierran y pueden agarrar un tejido y se puede recuperar aquí el mayor problema con esto es que se ha hecho mucho trabajo en vitro pero no se ha demostrado hay trabajos que demuestran que claro si es por el esófago en diferentes áreas sencillas de recuperar pero algo que también lo que estoy trabajando es tratar como colectar y recuperar ya sea es algo que estoy trabajando pero es un buen punto y me interesa mucho trabajar en recolectar el bioma como colectar diferentes partes en lugar de entregar fármacos de recolectar efectivamente diferentes áreas se tiene por una cápsula que agarra en el ilíomo en el iudénium y es un área que todavía no ha explotado porque es el área que sigue agarrar tejidos agarrar bacterias incluso recolectar flujo o sea que hay mucho un área muy interesante de exosomas que al parecer las células dan ciertos mensajeros como vesículos que están creando basura pero contienen mucha información los interesados de trabajar en colectar exosomas gastrointestinales para identificar como una forma potencial más sencilla de marcadores de cáncer gastrointestinal pero sí tiene razón realmente es muy buena idea en lugar de intentar resolverlo simplemente entregar algo se puede recolectar y se basa más que nada en grippers que se cierran o en partículas que colectas un fluido un fluido ok gracias este bueno pues yo creo que ya este yo tengo una pregunta la última ok adelante no no hay problema adelante este se podrían hacer nano cañones con las bases de los este nano motores para poder guiarlo a cierto punto y ya después cuando se requiere una fuerza mayor utilizar el nano cañón para poder no sé atravesar una arteria o lo que para lo que se necesite si si es una buena idea y si hay gente que ha hecho nanopartículas algo similar es como nanopartículas superporosas las cuales por la porosidad tienen muchas nanoburbujas las cuales se han intentado se pueden explotar si esto que tiene pueden con partículas magnéticas para agarrarlas a diferentes lugares después activarlas y claro la idea principal también que el concepto de nanomotores es híbridos las cuales utilizan dos tipos de motores hay gente que utiliza la parte química del magnesio para moverse pero una vez que está en tejido es un campo magnético para hacerlo girar entonces claramente si es una posibilidad muy grande en lugar de cada campo tiene un cada tipo de profusión tiene una ventaja que se puede combinar en diseños que involucran todos los tipos de profusión se puede aprovechar para un para hacer una mejor máquina muy compleja o sea que también o sea utilizando eso para tener más precisión al momento de manejarlo dentro del organismo y no sé poner los fármacos en ciertas zonas específicas gracias a esto sí a ver aquí creo que no es esta 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 no puedo categorizar los motores en dos áreas autónomos y que responden a un estímulo casi todos los motores autónomos como los de magnesio son muy interesantes porque no ocupan ningún otro magnet se mueven por sí solos no nos importa donde vayan pero claro no tienes mucho control y no dura mucho la vida claro la versión química va a durar mientras tengas magnesio que duran como 5 a 10 minutos o diferentes combustibles por lo tanto esa parte autónoma es buena porque no ocupas control pero no ocupa ningún equipo pero no tienes control la parte de motores físicos con magnetismo ultrasonido o luz incluso y otro tipo de oportunidades que tienen mucho mayor control así entonces para aplicaciones con cirugía se usa más campos externos para entrega de drogas no selectivas se utiliza químicos pero claro si quieres un intermedio de utilizar la parte autónoma del químico para llevarlo a cierta área y no cuando estás en el área puedes intentar usar la parte magnética o acústica para control la masa ok muchas gracias acá nos llegó otra pregunta de Abiel bueno en tu opinión sería que países son los más avanzados en nanotecnología para estudiar bueno en mi área lo que yo he visto claro es depende yo diría que depende de universidades yo creo que hay universidades en México que tienen mejor infraestructura que otras en Estados Unidos es más que nada el área que quieras no de emplear fue un área de polímeros mejor en cierta universidad que otra en nanotecnología hay grupos fuertes en mi área de nanomotores es en Estados Unidos Alemania China y aunque no lo crean en España en Barcelona hay muy buenos grupos de nanomotores que están haciendo este tipo de cosas con Samuel Sánchez Álvar Mercochi en República Checa está Martín Pumera en Alcalá está Alberto Scarpa hay gente muy buena dentro de España en México está un profesor con el que trabajaba Víctor García Greyes trabaja en una mencenada en Estados Unidos hay grupos muy buenos claro y yo lo que diría es si les interesa vean más que nada por la universidad vean el grupo y el ambiente de trabajo la ventaja que tuve que vivir tanto en UCSD como en Stanford es que tiene universidades muy grandes que tienen muy buenos grupos biocomplementarios hay amigos que estudian en Texas por más que sea muy buena universidad de materiales no tienen el complemento biológico para hacer otro tipo de estudios por ejemplo yo no soy nada de biología pero puedo trabajar con biólogos que me ayudan a hacer un trabajo más interdisciplinario lo que recomendaría si quieren ver por cuestiones de becas claro en Europa tienen mucha facilidad de becas que no es más barato el costo y luego vería el Max Planck que es un muy buen instituto y en Estados Unidos vería más que nada donde se vea más viable porque no se quieren los dar en Estados Unidos no sé si respondí a la pregunta es al final de cuentas no estando por países por instituciones que digo hay universidades en Iowa que no tienen infraestructura no tienen programas de doctorado pero universidades a ver siempre sería mejor ir a la universidad de grandes como Stanford MIT Harvard Berkeley pero porque tiene mucho dinero sabes lo que descubrí ahorita de que cuando estaba en licenciatura hoy en día que antes tenía mucho con los pedidos comprar cosas aquí me dicen si algo cuesta menos de dos mil dólares que no pregunte que solamente lo compre entonces no tiene que preocupar por dinero universidades más grandes pero claro es todo un proceso no ocupas pasar de un lugar a otro si respondí a la pregunta o tienes algo más específico no sé si era sí bueno aquí en el chat menciona que bueno no sé todo muy claro así que no estoy en el chat pero sí a ver recomendaría ¿qué otras líneas de investigación hay ahí en Stanford? todo lo que todo lo que te imaginas tienen todo lo que te imaginas hay gente hay gente que trabaja en escuchando haciendo software para mosquitos para identificar si tienes COVID o qué tipo de mosquito es a ver en Stanford todo lo que te imaginas hay tienen gente que hace sensores hay gente que hace medicina todo lo que te imaginas las universidades grandes tienen los mejores investigadores todo lo que te imaginas sabes lo que a ver lo que yo recomiendo cuando busqué postdoc fui a las universidades grandes y me fijé en el apartamento de materiales química ingeniería me fijé a todos los profesores y vi oportunidades hay a veces no tienes con el profesor más la vaca sagrada si vas a a Harvard no te vas a MIT no te vas a ir con Bob Blank hay mucha gente es más difícil entrar ahí pero puedes ver que tal vez hay profesores jóvenes que acaban en su laboratorio que ocupan gente entonces yo lo que diría es que si te interesa eventualmente buscar buscalo en cada universidad tiene sus departamentos buscal en procederes más materiales buscal materiales y fíjate todos los profesores que están trabajando que trabajan puedes fijar también en cómo está la posición del grupo si son 5 postdoc y un estudiante de doctorado tal vez no sé como un estudiante de doctorado pero si hay 10 estudiante de doctorado y un postdoc hay demasiados estudiantes de doctorado pero tienes que hacer investigación haz una hoja Excel y ve todos los laboratorios que hay por grupo y no es cuando tengas indicado 10 pondera cuál es el mejor y escribirle primero a los 10 claro el problema siempre va a ser cuando escribas es fondo intenta ver si puedes sacar por una estancia si dice si dice en tu correo cuando no es un profesor de que vengo con mi propio dinero hay una gran probabilidad que te respondo creo que sí le contesté esto súper bien todo comienza con un proceso de investigación también cuando uno va a aplicar una estancia bueno en cada etapa hay de máster aquí que igual lo van a hacer para el doctorado doctorado que van a hacer para el postdoc y bueno es así y tienen que aceptar que los van a ignorar yo el primer correo que mandé me ignoraron y mandé correos y por ejemplo que en la universidad cuando llegué a UCSD mandé correos por dos meses y me ignoraron hasta que uno me respondió entonces tienen que trabajar claro si van a escribir una carta para empezar tienen que trabajar mucho para hacerlo sexy tienen que hacerlo atractivo ¿no? y claro bueno mucha gente si no le responde no es que sean mal identificados sino que en futuro simplemente muchos profesores no tienen fondos para pagar más gente ¿sale? y por ejemplo bueno una pregunta también una persona que va a hacer una carta o una aplicación ¿qué tan importante termina haciendo su currículum en cuestión de publicaciones? bueno a lo mejor para alguien de licenciatura se entiende no está comenzando pero conforme va avanzando te esperaría ya como que cierto número de publicaciones a ver sí claro si tienes más publicaciones te puedo ayudar pero incluso más es si tienes fondos mata fondos mata publicaciones en mi laboratorio eran 50 personas no había si tenías fondos siempre tuvieras un artículo o dos no importa pero si podía llegar ¿no? claro si hay que haber un tipo de ustedes piensen que es un tipo de ¿por qué un profesor te contrataría a alguien? la investigación no es algo de que por más que sea que es educación es una industria en cierto sentido los profesores tienen que es una pequeña startup tienen que pagar reactivos tienen que pagar personas tienen cierto número limitado de que si tengo 10 personas van a gastar como 10 personas no solamente es tu salario sino es el gasto que es tu investigación así que no es tanto de si ven a alguien bueno esa persona hace hacer biología molecular o sea todo esto tengo algo que me va a beneficiar a mí recuerden los profesores no están ahí para hacerte el sueño de ayudarte a crecer están ahí para que tú les ayudes a crecer es un poquito raro como estoy diciendo la dinámica pero más que nada entre más te pongas en el lugar de un profesor más puede ver qué le puedes ofrecer es lo que digo no lo vean como algo de que soy un esclavo de un profesor que probablemente van a ser esclavos por su doctorado pero puede ayudarnos porque la ventaja de que un doctorado o incluso una estancia en una institución internacional es que te sirve para cualquier cosa que quieras hacer para colaboración en el futuro puedes poner colegas muchos profesores míos estudiantes extranjeros volvieron pueden mantener colaboraciones con gente extranjera o mandar estudiantes porque salieron y hicieron sus conexiones hay muchos factores que importan para esto de ir a extranjer no solamente es para pasearte es hacer contactos es aprender conocer personas es ver cómo trabajar en un ambiente diferente a ti también recomendaría si tienen fondos también que intenten hacer una nueva área que no conozcan y ese es el problema que hice en mi licenciatura y mi doctorado en nanotecnología en caso que me quiera buscar posiciones solo me limita más a buscar ingeniería química o ingeniería en cambio un amigo mío hizo electrónica en licenciatura hizo bioingeniería en doctorado se fue en un postdoc en materiales entonces tiene un perfil muy diverso por más que a veces parezca mucho de que tiene que seguir una misma área recompensa tomar riesgos a veces no se queden encerrados de que sabe que hice nanopartículas en licenciatura voy a hacer nanopartículas en doctorado que puede servir pero al fin de cuentas si por más que digan que no es experto en área es más versátil si tiene más propiedades la gente que está en biología les digo que van a hablar con gente de materiales la gente de materiales va a hablar con biología o con electrónica a veces hoy en día entre más diverso sea tu perfil más oportunidades tienes de eventualmente atraer a alguien sean múltiples disciplinarios no sé que debe ser mucho esa presión de ser experto en un área pero yo digo yo llego a un departamento de medicina no sé nada de lo que hacen pero poco a poco estoy aprendiendo poco a poco claro bueno son excelentes consejos formativos para ustedes que están ahorita en el proceso y ya saben pues también nuestro país está en una coyuntura de fondos entonces pues qué mejor momento para ver a otros lados ya este y bueno ya son la doce y media para nosotros espero que para ti son las once y media pero pues ya vamos a finalizar ahora sí creo que ya no hay más preguntas vamos a finalizar el seminario le agradezco muchísimo al doctor Fernando Soto que haya tomado me ha contestado el correo que se haya tomado el tiempo para compartir con nosotros en esta mañana y preparar la presentación y pues darnos toda esta plática también formativa entonces bueno a los estudiantes por favor déjenme el presente ahí en el chat y Fernando muchísimas gracias en este momento voy a dejar de grabar cápsulas de ciencia centro de investigación en materiales avanzados CIMAP Música Música